Brrr, Anuel, Anuel, regalo hasta la muerte, baby, uah. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas. Amórame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama, baby, no te vayas. Amórame, oh, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Uah, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Yo voy con los diablo, vaya, ven con tus amigas, vaca. Rebota esa nalga, vaca. Y nos vamos, nos comemos, ay, ya. Yo voy con los diablo, vaya, vaya. Baby, ven con tus amigas, vaca, vaca. Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás. Ven y nos comemos, ay, ya. Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas. Rebórrame, oh, ¿cuál es una diablo? Y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, oh, oh, bebiendo bala, oh, oh, diablo en mi cama. Dos mil los gustos y los tacones. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre la hacemos, pero sin condones. Y se me trepa encima. Y tanto no hago el clima. Y con la pela yo voy pa' encima. Y me dice que rico, tú me lastimas. Uah, sudando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Entre ti yo voy a enloquecer. Tengo una llaga y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas. Debórrame, oh, 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 regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby. Uy, uy. Máñame, me distinamos los intocales, los iluminati. Brr, anuel. Uah, uah, bebecita, bebecita.